Oh Esto podría ser bueno, vale Oh Esto es Actualmente muy bueno Chicos O sea, me suicido por coger Un guppi gratis, eh Entramos obviamente al primer pacto que aparezca 100% Lol ¿Me ha salido un planetario piso 1? Menuda broma, ¿no? Puede ser este el rank que yo estaba pidiendo Gratis Vale, esto es Marte, ¿no? ¿Eso es Marte? Creo que es Marte, no, no es Marte Esto es Marte, digo, sé Es... Mercurio Ah, este ya lo he tenido antes Las puertas se quedan abiertas Es un poco putada Porque es uno que ya tenía Entonces me hubiese gustado uno nuevo No es Marte Y dice, ah, qué graciosa la gente, tío No es Marte, a ver Porque como he dicho Marte A ver, en plan Marte de día de la semana Pero no, es que era Por el planeta, ¿sabes? Hemos... Ha sido una divertida confusión Muy chistosa la gente, sí señor Como a mí me gusta Bien chistosa la gente Vaya hombre Eso es el problema de A ver, tener al Kibun con... Con la cola La verdad es que no ha sido una buena idea Me hace más mal que bien, la verdad Pero bueno Vale La batería no sirve para nada La batería de coche está de puta madre Pero bueno Estamos en el primer piso solo Y ya tenemos cuatro ítems Y todavía no nos hemos acabado el jefe Espérate Espérate tú que se viene Tío, es que Dark Arts contra este jefe Es la repollísima, tío Oh, bastante buena Bien Igual me dio meses el planetario Sí, el planetario sí un poco puta mierda Pero bueno Mercurio tiene un... Si era un poco bueno Si era para salas Como para escapar de salas Ya, ya En plan Y cuando entro a un... A una sala que no tiene salida Por el otro lado Y es en plan Bueno, pues paso, ¿sabes? Pues para eso está bien Necesito llaves Y sobre todo Necesito que el amigo este No me las quite luego Un segundito Es importante Ah, muy buena la proyección ahí En el segundo... Ahí, vamos Del tirón Muy rápida, muy rápida La verdad es que tengo Los mejores mods del planeta Que por cierto Estoy buscando mods nuevos Que ya creo que sé Quien os voy a poner Son básicamente gente Que quede mucho En la comunidad Que esté contribuyendo mucho Y tal Así que Ya contactaré a los Que creo que pueden ser Los nuevos mods Eh, Mercurio, ¿qué pasa? Son los lurkers Vaya, está facilito Sal, puto, sal Cabrón, se ha tirado Todo el rato ahí Quieto, a ver Muere Muere Vale, obviamente entramos Da igual lo que haya Es para pillar un guppy Vale, pues ya está Eh, pillamos esto Ya nos suicidamos Hasta luego Oh no, me he muerto Oh, what a pity Bueno, vamos a terminar el piso Que no hemos cogido La sala del sol y tal Pues nada, guppy piso 2 Eh... Bastante absurdo Sí, yo creo que es un buen GG esto, eh Es que guppy ya Es muy Aunque esté nerfeado, tío Es que da igual O sea, mira Ah, pues vale Pues muy bien Pues ya está Es que además Vamos a por Vamos a por Blue Baby Si fuese a por Mother O algo difícil Todavía dirías Bueno, igual no te lo cargas Pero es que vamos a por Blue Baby O sea Es que no Ah, no tengo llave Su puta madre Pues necesito una puta llave A ver si encuentro sala secreta Puede estar la sala secreta Aquí a la derecha Con llave Tiene pinta, ¿no? No, porque esto está aquí Los pinchos, ¿no? Porque esto Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres No, no puede estar la sala secreta aquí Está tapada por los pinchos, tío Sí, la sida es esta Apuesto dos mil puntos Hombre, a ver Es que si no apuestas Porque voy a ganar aquí Puede estar aquí igual La sala secreta Me vendría bien y todo Vamos a probar aquí Que haya bomba Que haya bomba Que haya bomba No, vale, pero ahí abre Me vale Me sirve ¡Oh! Dame, dame Hijo de puta, tío Me ha dado uno malísimo A ver, no pasa nada Ya me tocará uno mejor Pero me ha dado Literalmente el peor Porque además con Mercurio Yo ya tenía un montón de velocidad Menuda puta mierda El hijo de toda su putísima madre Multiplica 60 sub puntos El que pierda A ver O sea, como yo pierda Hay un nota ahí Que se hace millonario Eh... ¿Esto es una broma? ¿Esto es algún tipo de broma? O sea La seed esta, ¿qué? ¿Qué tal? La seed bien, eh Me la juego Una puta mierda Me la he jugado Demasiado igual, ¿no? Deigas Vale, Deigas Está bien Era el normal El normal, ¿qué? Linda room es normal, amigo Que linda room es normal ¿De qué estás hablando? Que estoy viendo El de hecho difícil ahí ¿Que es para rayarme o qué? ¿Qué quieres? ¿Que te banees Aunque seas un mod? O no me lo estás diciendo a mí Lo estoy viendo ahí Que no, no me estás Juanpos travieso Casi cuela A ver, amigo Igual Que eres muy gracioso Espérate Igual Igual de gracioso Igual de gracioso Timeout Juanpos Ah La próxima vez Te lo piensas Un poquito mejor Vale Me ha cambiado El O sea, me han pegado Bueno, me he pegado yo A postar Para que me cambie El buffo que tengo ahora A ver qué buffo Me da el priority Otra vez El de velocidad Me cago Le he metido timeout De 5 segundos Tampoco Me ha muerto El buffo a velocidad No me lo puedo creer Si me tomo esto ¿Me da vida? O sea, rollo Suelta la vida aquí Está bien saber eso Igual te has pasado un pelín No Que aprenda De sus decisiones O sea No, 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 no Que aprenda la lección La próxima vez Lo baneo 7 segundos O sea, que se me relaje un poco La próxima vez No voy a tener tanta piedad Vale, vamos a buscar La sala de La sala secreta Porque Un montón de bomba No Ahí vamos Sobradísimo O sea, que da igual Shot speed down Pero me dan daño Me vale Hostia Tengo el buffo de daño Ahora mismo Del purity Del de velocidad De luego no lo tengo Ah ¿Dónde coño está la puta sala secreta, tío? Vale, sí Tenía el buffo de daño Worth Worthísimo golpearme Ah Me han dado el de rango Mierda Esto no es muy bueno La verdad Pero bueno Sería bueno Salga el trinque Que no hace falta Ya es para abrir puertas Oye, si hoy Completamos el directo Cocinando Ah, es que no tengo No tengo Buf, mierda No tengo Estoy pensando, eh No tengo No tengo Udon Para hacer los fideos No tengo lo que son Lo que vienen siendo los fideos Vamos Para hacer ramen Coño Ah Pues mira, pacto A ver que sale Ah, pues mira Pues me viene bien el crampo En verdad, eh Ay, puto Bueno, a ver si me das ahora Otra cosa No sea el rango, amigo Dame el daño A la velocidad de ataque Cabeza de crampo Supongo que la prefiero Al crack de sky El rango otra vez No me lo puedo creer Que no es broma, eh Piche ramen Y el leyendo a comprar Podría también, la verdad Por poder puedo Pero no voy a ir a comprar Solo por el Por el udon Aparte, udon Es que el problema Es que tendría que ir a No, no El udon tengo que comprarlo En el centro, tío En una tienda especializada Que yo compro Ese es el problema De la cocina Japonesa Que tienes que comprarle igual Bueno, en el centro no Hay un sitio que yo Que tengo más o menos cerca En coche Pero aún así tendría que Vamos a mirar que hay aquí Bastante bien, la verdad Igual entro a la tienda, eh Buena Igual hago como el que entra a la tienda Que por cierto, ahora mismo Tengo el bufo de daño Así que vamos a intentar Que siga siendo así Y va a entrar ahí, pero no Quiero entrar a la tienda, por favor El piche Que es el udon El udon Son los fideos estos Japoneses Los que son más gordos Y eso te voy a comprar En una tienda concreta Tío, pues tengo que ir un día A comprar así Para hacer un directo Cocinando, mierda Es que ¿Qué podría cocinar hoy? Es que no tengo gran cosa No tengo nada que tú digas Buah, puedo hacer un directo Cocinando chulo Puedo cocinar Literalmente una ensalada Pero es que además Es lo que voy a cenar Creo Una ensalada, vamos O sea que tampoco No tengo nada ahora mismo Así para cocinar No, ya Otro día lo haré Oh De hecho eso está de puta madre Porque no quiero que me salga grit Canóligos No, una ensalada de espinacas Con un Es que además Tengo hasta hecho el aliño Porque yo el aliño Me lo preparo para varios días Entonces tengo un montón de aliño Hecho para la ensalada En un botecito Por lo cual No tengo ni que hacer eso Tengo que juntar cosas Así que no, no, no Tiene pinta de poder hacer directo Pero bueno Este fin de igual Intentamos un directo así Cocinando también, ¿no? Ah, este fin de no estoy Esa puta madre Este fin me voy a ver a mis padres Ah Guau En verdad Espérate Vale Eso es lo que hace esta mierda Bueno, me la llevo Me da igual La he cogido por coger Porque no la había cogido nunca He dicho Voy a probarla Anda, pero mira Podemos reventar la máquina de donaciones No, no, no Puto Ah, bueno, venga, sí Puede salir bien Sí, es verdad Puede salir bien Y más con todo el dinero que tengo Así que Vale, vamos a la sala del tesoro Vaya Piso largo Su puta madre, tío Y la sala secreta ¿Dónde va a estar? No va a ser fácil Contarle aquí Ese ítem no afecta La subida de los toques Estaba en Breaking Rans Oh Mira que bien Guau Amazing Habrá que buscarse a la secreta Digo yo No Estoy probando así Sin mirar mucho Sin fermentar Ahí no puede estar Aquí igual tampoco ¿Dónde coño puede estar La sala secreta, tío? ¿Aquí? No, no puede estar La de dos salas especiales Pues no sé Igual es como súper obvio Pero es que no No lo he visto Y ya Sí que me puede salir Bien lo de la tienda A ver Aquí va a estar La súper secreta Pero no sé Porque no soy capaz De encontrar la otra, tío Pero tengo un montón De dinero Es lo importante A morir A morir A morir Uy Ay Que te la comiste, güey O sea Oh Pues vida, vale Uno más uno Me vale No gritéis En el chat Que no gritéis Coño Ah, vale Ojalá no me salga La sala Sinceramente Yo me quería hacer Esto igual, eh Vale La otra El trinque Está guay Pero teniendo Lo de Grit Perfiero lo de Grit Mierda Oye Me he cogido Lo que es Grit, ¿verdad? Porque no está Aplicando Vale Ay, ay, ay Que me matan Ah, vale Ahora sí se ha activado El bulllift ¿Qué te has perdido? Pues hoy te has perdido Un montón de cosas Te has perdido Yo cagándola Yo no cagándola Yo teniendo Un montón de suerte Yo jugando bien Un rato Yo enseñando el piso Un montón de cosas, tío Me he quitado el corazón De huesito Era un poco igual Pero Joder Cuantísimas monedas Me están saliendo, tú Ay, que me absorben Venga, hombre Sí Pues vaya Ah, es verdad Si tengo el ph de malo Entonces si tiro esto Eso me va a dar vida No Oye, están todas las puertas abiertas En verdad Eso está bastante roto Yo ahí el mercurio No sé qué Ahí como me ha venido De puta madre el mercurio A ver Wow Oh no Y la ¿Por qué coño? Me están asustando tanto los cofres Solo tengo la cola de Guppy No deberían asustarme tantísimo, ¿no? Me están asustando una burrada Ah Que no, que era broma Aguanta Aguanta, aguanta el cabrón Vale, que busca la sala de tesoro todavía No lo he encontrado Ni la tienda, tú La tienda también es importante Aún con la tontería igual Si tengo algo de suerte Puedo llegar al borrach Oh, buena Porque haremos la tienda también Buah, el loco Lo hice contra este tipo de enemigo Es una cosa Venga, vale Why not No voy a reventar esto Porque no quiero que Si voy a pillar esto No quiero que me Aumente la posibilidad de sala, tío Quiero que no me salga sala De hecho Y así en el siguiente piso La tengo 100% Madre mía, que locura de sala Ah, me ha salido sala Buah, bloody last Otra vez bloody last De locos Nah, de locos Un poquito de velocidad de ataque Igual me falta No, creo que va Ah Tenía hecho el buffo de velocidad de ataque Justo a... Hostia, la mochila Justo ahora, tío Me han dado el de velocidad otra vez Me cago en todo lo que se menea Vale Paso de pillar más píldoras ya, ¿no? Porque no hacen más que salirme putas píldoras de mierda Lagrimas que atraviesen también estarían bien, sinceramente A ver, que eso Lo he dicho No voy mal porque Voy a blue baby Para otro jefe así Todo hecho final Igual tengo más problemas Pero bueno Vale Vercano A ver, todavía llego Si corro mucho a la mierda esta A ver En verdad ¿Qué cojones? What the f... Menuda puta mierda Perdón Quiero llaves Dame llaves En verdad No sé para qué he cogido el usable Pero bueno Quiero llaves mamón ¿Estás viendo esto? No me puedes negar esto a mí, tío Ya te vamos a... Vamos a pillar esto Y vamos a ver si luego podemos Hacer un poquito de min max Vamos al borracha A ver Sí, hombre Luego hacemos un poquito de min max Me da igual No hay más Estoy haciendo el gilipollas Por aquí lo que tengo que estar haciendo es Dejar de hacer esto Lo estoy haciendo ahora mismo Y ir a por el puto jefe, tío Y luego ya me preocupo De toda esta mierda La carta que tengo está bien, ¿no? Sí Estoy haciendo el imbécil, tío No voy a llegar Mira, esto sí me lo llevo Que llego, que llego Que nos lo hacemos Pillo el ítem gratis Y me voy igual ¿Sabes? Que tampoco... Y luego ya exploro Señora, para que usted Su feo... Su fea mano Su feo pie, perdón Muy justito, ¿eh? Muy, 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 muy justito Luego veo el alma esa Lo que es Un poco de puta mierda todo, ¿no? O sea, todo lo que he hecho Es para esto A ver, voy a pillar el Midas este Supongo que me viene bien No me voy a hacer borrar ese paso O sea... Vale, y ahora vamos a explorar bien esto Tenemos varias llaves más Vamos a entrar al arcade A reventar las cosas A ver si este pavo... No, no voy a pedir Que me cargue la batería Es que lo que quiero son llaves, tío Si ya no veas con el puto dinerito Vamos a limpiar las salas Para pillar llaves Y ya está A ver si cuela Es que... ¿The stars? No sé qué hacen las cartas inversas Porque apenas las he usado Vale, eso está muy de puta madre ¿Y qué ítem me ha quitado? Ah, your last Es el primero que te has cogido O sea que ahora Se ha quitado, vale He perdido la cola de Guppy No pasa nada O sea, sinceramente Ah, he perdido a Guppy Al perder la cola de Guppy Pierde Guppy Mis cojones Eso por qué va así ahora ¿Por qué ha cambiado esa mierda, tío? ¿Por qué ha cambiado esa puta mierda, tío? Y además, por último Yo entendía que al último te has cogido, macho ¿Qué coño es de magician inverso? La madre que me parió Perdió el vuelo, tío Ah, el alma Bueno ¡Oh! No importa, no importa Estamos bien, estamos bien Y Hermit Hombre, ahora me vendría bien pillar otro ítem de Guppy Sinceramente Pues es que lo necesito Voy a pillar de magician normal Aquí ya ves tú Qué gracia, ¿eh? A ver, podría forzar un ítem de ángel ahí Pero no creo De magician inverso es muy bueno para los bullets hell Sí, pero no me trajo ningún bullets hell O bueno, me lo puedo llevar por... Nada, da igual Está pensando otra cosa Le ha apostado a 10k No te quiero ver morir ahora No creo que muera, sinceramente Me ha tocado un poco tarde también la mierda esta Pero bueno Una llave aquí Esta no la había visto No sé por qué Nada, paso Ya me puedo ir al piso siguiente, ¿no? No he cogido el ítem del jefe, ¿no? No, vale A ver qué es Solo Judas ¿Qué hace? Una vez el efecto de... De la mierda esta Es una vez el efecto del... O sea, no me sirve para absolutamente nada Vale, da igual La otra tampoco... Se me ha ido el mando para el lado En plan, me quería ir a por la carta Pero se me ha ido el mando para el lado Da igual O sea... Ahora el problema es que he perdido el vuelo Que estaba siendo muy tocho El vuelo es muy tocho, tío Vale Addict Speeddown Eso me va a dar daño Está bien porque tengo bastante velocidad Speeddown me da un poco igual también Un igual no me da tan igual, ¿eh? Vale, me acaban de dar la del... El de daño, ahora mismo tengo un huevo de daño I'm happy now, ¿eh? Me he dejado el alma atrás Pero es que me da igual O sea, no me sirve para absolutamente nada La putada es eso Y yo es que al perder el vuelo Tengo varias fuentes de pillar vida y tal Y aún me va a salir sí o sí un pacto más Pero es un poco putadilla lo de perder el vuelo Y los fortune Ok Un montón de bombas también, por cierto Buah, es que ahora es cuando estaría de puta madre tener el whoopie Y todo este dinero, tío Paso de pillar más bombas Es que no me hacen falta Me he quedado pillado Tengo muy buen daño Voy a pillar esto, de hecho El bullpenny tampoco Que me sirva ya de mucho Fácil Fácil Dame pacto, dame pacto Vale, pacto la muñeca Está guay Mercano, bueno Dame whoopie No whoopie Me lo voy a llevar igual Porque más Más daño, por cierto Ahora mismo, ¿qué coño tengo? Ah, tengo la velocidad de ataque Se me ha puesto la velocidad de ataque Vale ¿Por qué la pantalla tiene esas cosas negras? ¿Qué cosas negras? No sabemos de qué está hablando ya Ya no sé de qué habla nadie Supongo que está bien Lo del resfriado Pero Una llave Qué pena, tío Haber perdido whoopie así Es que además No lo sabía bien el efecto Pero bueno, a ver Ha sido más de no entender El efecto Que de Y que han cambiado whoopie encima ¿Sabes? Que es que eso Eso es otra Que como han cambiado whoopie Slags Shotspeed down Paso, paso de Paso de más Shotspeed down Por favor, que al final Mis lágrimas van a No se van a mover de sitio Lol Que putado Ojalá tener el PH de normal En verdad, ¿eh? Porque no hacen más Que seguirme píldoras Con lo de la tienda, tío Un día píldoras Buenísimas todo el rato A ver si no me golpean Que estoy muy de puta madre Con mi Con mi velocidad De ataque extra Ay Puto Me robaste Mira, paso Puedo hacer esto Hasta Blue Baby Rollo Hasta el cofre O sea Técnicamente Sí que puedo, ¿verdad? El alma de Isaac Que era Un re-roll Convierte todos los pedestales En ítems rotatorios Que entre Vale En ítems de uno y otro Vale, esto me lo voy a llevar ahora Estamos de puta madre No lo quiero Sabía que ibas a sacar El ojito ahí Porque ya te conozco Guarro de mierda Esparo súper rápido Te voy a matar Putazo Estás intentando darme Si quiera Vamos Sala de demonio No es lo que yo quiero Vamos a cogerlo Y lo re-rollamos Bueno, en verdad No, lo re-rollamos directamente Vale, a cabeza Que habrá una mierda No me hace falta limo para nada Su puta madre Ah, hostia Los ítems de tienda de aquí Salen así No tiene ni puta idea Pero bueno Nada, que es una mierda Te den por culo Te miras que me voy sin querer A la barro Es algo muy posible O sea, podría haber pasado perfectamente Y lo sabéis Ah, voy Sigo yendo fuerte igual O sea, que no No tengo miedo De que no me lo vaya a pasar Voy a reventar esto Que no me lo vaya a pasar Lo que sea, pero Aún con eso Con la que habrá fuerza Es un ítem ¿Cómo es con la que habrá fuerza Un ítem? ¿Dónde? ¿Qué dices? Hasta Blue Baby Pásate la sala Ya, en verdad sí Podría haber hecho Hijo de puta ¿Qué me ha dado? No, 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 no No tengo ni idea Eres muy gracioso ¿Tú conquista o qué te pasa? Eres muy gracioso Hágala Ok O toma a gala La verdad es que sí Que me puedo simplemente Pasándola Mira, esto por ejemplo No me la quiero pasar Tal cual Pero Mira, no me toquen las narices Hola Lautaro Kingo Bienvenido al canal De Twitchu Paso de bocho culo Os ignoro Os ignoro Pero muy fuerte además Todo lo que pueda ignoraros ¡Oh Dios! Esquiva Suprema No Hay que volverse Era broma Ah 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 Au, mierda Ahí voy bien de vida y tal O sea que Tears down ¿Qué tal si no? En plan rollo O sea ¿Qué tal si? No Uy, me ha dado Uy, me ha dado Uy, los damajes Ice Aco Te esquiva Pero vamos Me ha dado la puta gana Amigo Tío, ¿has visto Como he pasado Por todo el medio de ahí? Pues soy buenísimo Este juego Es increíble una cosa Buah, tu puta casa Amigo Vamos al cofre Para esta fight ¿Qué tal si hubiese venido bien? Y me ha dado igual Si es que estoy pasando al final por encima de todo el mundo Como quiero Mierda Muy bueno Muy bueno Muy bueno O sea Vale, esto no es tan mierda Al final lo puedo usar Aquí ya está, ¿sabes? Ah, vale Que está todo abierto siempre Con nada Hasta luego Paso de limpiar Vamos a pasarnos al juego ya Uy Perdón Disculpen Por favor No me No Pues a ver No es tan malo Mercurio, ¿eh? Joder Oye, para Speedruns Ojo de esta mierda, ¿eh? ¿Será posible que estoy pasando por literalmente todos los sitios que son antes del...? Bueno, me lo puedo creer Menuda broma de mal gusto Ay Ay Lol Por favor, podemos Gracias Podemos contra el jefe Ah, muy bien, gracias Qué útil Al carajo Todo el mundo Ahí podría haber sido al Dark Archie A verme también que hago gustísimo, ¿eh? Pero vamos, tampoco Que esto sea un problema Vamos Dame algo Dame algo Warro, dame un cofre ahí ahora Ahí estamos ¡Vamos! Todo útil, ¿sabes? Bueno, dame la bomba Que se la ponga el jefe ahora en la cara Pues vale Ala, a tu puta casa Pues ha estado bien, la verdad Pues ha estado... Ha estado bien, ¿eh? Ah, pues otro personaje completado Your soul Your soul lo has desbloqueado Digital Judas Bu... Bueno